Muy buenas tardes, estimados amigos, súper contentos de estar con ustedes aquí en el Zoom del Día de Católicos Activos, y en esta tarde, pues, nuestro invitado especial es una persona que nos viene a dar muy buenas noticias, él se llama Felipe Campo, muy buenas tardes, Felipe. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes el día de hoy. Muchas gracias, Felipe, entonces, lo que usted nos ha traído para contarnos es acerca de Miracle Fit, de qué se trata, y aquí veo que dice pie equinovaro, cuéntenos, por favor. Claro que sí, pues, para comentarles un poco, primero, Miracle Fit es una ONG estadounidense que se fundó en el 2010, afortunadamente ya llevamos varios años en diferentes países, y tiene como misión, es brindar el acceso al tratamiento de pie equinovaro, un acceso a tratamiento, pero también un tratamiento de calidad, ¿qué es pie equinovaro? Pie equinovaro es una malformación de efecto congénito que nacen los niños y niñas cuando tienen los pies hacia abajo o hacia adentro. Se puede hacer un tratamiento con el método CONCETI, de manera muy sencilla, a un bajo costo, y Miracle Fit, por medio de socios locales, pues, le brinda el tratamiento a los niños y niñas de manera gratuita. Ya, perfecto. Usted nos dice que va a estar también, nos estaba contando que va a estar aquí en Quito, en la semana del treinta de enero, es decir, desde la próxima semana hasta el tres de febrero. ¿Qué se va a realizar aquí en nuestra ciudad? Vamos a realizar el segundo entrenamiento de entrenadores a nivel regional de América Latina. Este entrenamiento de entrenadores tiene como objetivo formar a nuevos capacitadores, a nuevos mentores, entrenadores de diferentes países de la región. Contaremos con médicos de Ecuador, desde luego, de Paraguay, de Perú, de Nicaragua y de Guatemala. Entonces, está dirigidos a los médicos traumatólogos y ortopedistas y también a fisioterapeutas. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Es una vez que se capaciten acá en este entrenamiento, tienen la misión de regresar a sus países y tener un efecto dominó, un efecto cascada, como le llamamos nosotros, que se pueda entrenar a nuevos también profesionales de la salud para que practiquen el método y aumentar el acceso de calidad del tratamiento de pie quinovario para los niños y niñas en los diferentes países. Contaremos aquí en Ecuador, para comentarles también, tenemos al socio local que es la Fundación Hermano Miguel, que hace un trabajo maravilloso y justo estamos de aniversario que en el dos mil veintitrés cumplimos diez años de alianza. Qué lindo, lo que significa que esta ONG, esta fundación que tiene la sede, la base en Estados Unidos, Miracle Fit, no trae aparatos ortopédicos, sino únicamente las técnicas que tienen que aprender fisioterapistas, imagino, médicos, para ayudar a los niños, ¿es así o también existen algunos aparatos ortopédicos? Una pregunta muy importante, para comentarles un poco en qué consiste el tratamiento, primero es manipulando los pies de los niños y entra en un proceso en una fase de yeso, es de cuatro a seis semanas donde se cambia el yeso cada semana, posteriormente se hace una intervención quirúrgica muy sencilla que es la tenotomía, la corrección del tendón de Aquiles, y posteriormente le llamamos la fase de mantenimiento, una vez que los piecitos están corregidos, hay que mantener esa corrección por un tiempo hasta que el niño o niña cumpla cinco años, para mantener los piecitos, esa fase de mantenimiento requiere unas férulas, unas barritas, que justamente Miracle Fit las diseñó y también las dona, entonces no solamente garantizamos el tratamiento de calidad, sino que garantizamos también brindarles las férulas, que son fundamentales para culminar el tratamiento, también importante mencionar que acceder a estas férulas en nuestros países son bastantes costosas, entonces muchas veces la familia inicia en el tratamiento, pero al llegar a la etapa de mantenimiento, al adquirir las férulas, no las pueden conseguir por los altos costos, genera una gran barrera. Aquí en el Ecuador, entonces, ustedes donan las férulas, me imagino que a la Fundación Hermano Miguel. Sí, desde luego. Y... Por medio de nuestro socio. Perfecto. Estas férulas, por ejemplo, me estoy un poco adelantando, y yo tengo un niño que tiene este pie equino o pie varo, equino varo, y ya usé las férulas, ¿las puedo devolver a la Fundación o pueden ser usadas después con otros niños? Claro, o sea, si la férula está en un buen estado, los zapaticos están en un buen estado, el deber es regresar la férula también para que otras familias puedan hacer uso. Eventualmente, si de pronto hay un delgaste de la férula, de los zapaticos, pues también nuestro socio, la Fundación Hermano Miguel garantiza que el niño pues adquiera una férula nueva, pero siempre el compromiso, y hablamos con los padres, es si ya utilizaste la férula y está en perfecto estado, por favor, regrésala, para que también otra familia pueda acceder también al aparato ortopédico, a la férula. ¿Hasta qué edad los niños pueden corregir esta, 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 es deformidad congénita, ¿verdad? Mira, me encanta esa pregunta porque es muy recurrente, a veces nos llegan pacientes, niños grandes, y la familia dice, ¿será posible la corrección? Nosotros trabajamos mucho la detención temprana, porque es un componente primordial para el éxito del tratamiento. Entre más temprano se identifique el caso de pie quinovaro, pues es más exitoso el tratamiento y mucho más rápido. No obstante, eso no quiere decir que de pronto un niño de seis, siete, ocho años no pueda tener el tratamiento. Demora un poco más la fase de yeso, seguramente ya no será entre cuatro a seis semanas, sino que es posible que demore de seis, ocho, nueve semanas. Tal vez la tenotomía ya no va a ser tan sencilla, es solo corregir el tendón de Aquiles, sino que es una tenotomía que implica, pues, más rigurosa, digámoslo así. Pero se puede corregir, hemos tenido casos de niños grandes, hace poco también la fundación Hermano Miguel hizo el tratamiento de una persona de veintiocho años, que fue maravilloso, porque ya es una persona adulta grande, le recuperó también la autoestima, empoderó a esa persona, porque el tratamiento más allá de brindarlo es generar también ese empoderamiento, superar esas barreras que puede generar la discapacidad, porque cuando no se hace un tratamiento de pie quinovaro, es un niño, una niña que siendo adulto tiene una discapacidad, y eso genera otras cosas, como que no acceden a una educación formal, no acceden a un empleo también formal, entonces la generación de ingresos de ese núcleo familiar se ve afectada, y sobre todo hay mucha discriminación estigma, entonces el tratamiento de pie quinovaro transforma vidas, no solamente el paciente, sino de sus familias. Seguro. Ya, aproximadamente, ¿cuál es el porcentaje de niños, según sus estadísticas, que nacen con esta deformación de pie quinovaro en Estados Unidos y en América Latina? ¿Tienen los datos? Claro que sí, es más recurrente y más común de lo que uno cree, en ocasiones decimos, pero pie quinovaro, yo de pronto he visto un caso, dos casos, seguramente eso es poco común. Tenemos estadísticas a nivel global que por cada 700 niños que nacen, uno tiene pie quinovaro, y tenemos estadísticas puntuales aquí en Ecuador, que es un estimado de 450 niños que nacen anualmente con pie quinovaro. Entonces queremos llegar a todos esos niños que anualmente nacen con el pie quinovaro, hacer estas campañas que les menciono de detención temprana y también de conciencia comunitaria. ¿Por qué les menciono la conciencia comunitaria? Porque en ocasiones los padres les da miedo, dicen, prefiero que no se sometan al tratamiento, no sé en qué consiste el tratamiento, o también a veces en algunas comunidades hemos escuchado que culpan a la madre, o que también dicen que es de mala suerte que el niño nació con pie quinovaro. Entonces, nuestro programa es muy integral, y sabemos que la incidencia de pie quinovaro, como les menciono en las estadísticas, es bastante común y recurrente. Bueno, aunque no tenemos el porcentaje, pero sí nos cuentas que es bastante común y recurrente. ¿Significa entonces que apenas el niño nace, yo me doy cuenta? Sí, entonces, ¿cuál es el principal consejo, recomendación para todos los padres de familia que nos están escuchando? Cuando nace el bebé, si ven alguna anomalía en sus pies, puede ser pie quinovaro, no siempre es pie quinovaro, y eso es importante mencionarlo, porque hemos escuchado experiencias como, no, pensamos que era pie quinovaro, se sometieron al tratamiento, pero resulta que era otra enfermedad. Entonces, muy importante que eso es como la primera alarma, decir, de pronto hay una deformidad en los pies, es llevarlos también al centro de salud. Importante también mencionar que con la Fundación Hermano Miguel ya tenemos cinco clínicas en el país, cinco hospitales, estamos, pues desde luego en Quito, estamos también en Puerto Viejo, estamos en Cuenca, en Guayaquil y en Esmeraldas. Y también a nivel nacional podemos brindar el tratamiento, es decir, nos comunican con nosotros, si están en una zona donde no hay una clínica cercana, nosotros también tenemos acompañamiento y podemos dar auxilio de transporte, porque sabemos que es una de las principales barreras. Entonces, siempre las recomendaciones acudan al centro de salud, a veces incluso los centros de salud no saben sobre el tema, por favor, se comunican con la Fundación Hermano Miguel. Tenemos todos los canales de comunicación de manera, pues, muy sencilla y bastante fiscadas en las respuestas. Muy bien, esto es importantísimo saber, ¿verdad? O sea, los niños que presentan este pie equinovaro, entonces, nacen con él, no es que después lo dan desarrollando. Nacen con él, o sea, los bebés nacen, hay por muchos actores, a veces son genéticos, a veces hay otras también enfermedades neurológicas que pueden desarrollar el pie equinovaro. Claro, entonces, es importante si las madres o las abuelitas, tías, los cuidadores de los niños fijarse bien. Claro, mira, ese es el consejo y esa es la invitación como para todos los oyentes que nos están escuchando en este momento es si tienen algún familiar, algún amigo, algún vecino, porque a veces hasta nuestras comunidades nos damos cuenta y de pronto no tienen acceso a la información, pero si escuchan sobre el tratamiento de pie equinovaro, primero el mensaje clave es el pie equinovaro se puede tratar, porque muchas personas creen todavía que si naces con pie equinovaro, tienes que morir con pie equinovaro y en realidad sí hay un tratamiento que se puede ofrecer y transforma la vida de los niños. Perfecto, esas son buenas noticias también y pues nosotros, la verdad, yo no sabía de esta posibilidad con la fundación, hermano Miguel. Ayúdanos por favor con los datos de la fundación, si hay alguien o ve un niño, un vecinito, como tú dices, este caso increíble de una persona de 28 años, entonces todos tenemos esperanzas. Claro que sí, mira, los datos, nosotros manejamos redes sociales con la fundación hermano Miguel, entonces pueden buscarnos en Facebook, aparecemos Miracle Fit Ecuador, nos pueden buscar también en Instagram, Miracle Fit Ecuador también y tenemos la página oficial también que es Miracle Fit Ecuador, entonces esos son los canales, nos pueden mandar un mensaje, nosotros nos comunicamos directamente, incluso también está pues de la página global de Miracle Fit, que si llega algún mensaje nosotros se los comunicamos a nuestros socios locales en cada uno de los países donde tenemos programa. ¿Cuánto tiempo pasa entre que yo mando un mensaje y digo me acabo de enterar, tengo mi sobrino con este problema, hasta que tiene una cita o obtiene una respuesta? Mira, la respuesta es inmediata, te puedo garantizar que entre 24 a 48 horas como máximo, pero de verdad el equipo de la fundación de hermano Miguel responde de manera inmediata, entonces les mandan un mensaje, les piden el número telefónico para hacer una llamada directa, para entender también dónde está la familia, cuál es el hospital más cercano, cómo se puede digamos brindar un apoyo adicional, entonces la respuesta es inmediata y la cita también se puede, dependiendo de cada uno de los hospitales, buscamos el acceso a la cita la más cercana, siempre por lo regular cada uno de los hospitales tienen un día de clínica de pie quinovaro, entonces dependiendo, si llaman un viernes podemos gestionar para la próxima semana, lo más pronto posible, también de acuerdo a la agenda y la facilidad que tenga la familia llegar. Este seminario que se va a realizar aquí en Quito, ¿dónde se va a realizar y cómo pueden hacer los profesionales de la salud que estén interesados en acudir a este seminario? Mira, el seminario primero se va a hacer aquí en la Fundación Hermano Miguel, en las instalaciones, se organiza previamente, o sea, se hace invitaciones también a nivel internacional, como esto es un entrenamiento a entrenadores, previamente tienen que saber sobre el método y lo tienen que practicar para llegar con las herramientas, para aprender como mentores o entrenadores, ¿cierto? Entonces, constantemente nosotros hacemos cursos, con los hospitales que tenemos alianza, también les decimos que profesionales, traumatólogos, como les mencionaba, fisioterapeutas, están interesados y manejamos una agenda anual, en esa agenda también podemos invitar a nuevos profesionales de la salud, se pueden comunicar con la Fundación Hermano Miguel, un ejemplo, si hay un profesional de la salud, un fisioterapeuta, un médico traumatólogo que está trabajando en un hospital en Quito o están en otra región del país, en el oriente, y dicen quisiera tener este programa en nuestro hospital y me quiero capacitar que se comuniquen con la Fundación Hermano Miguel, porque hay la oportunidad, nosotros desde Miracolfi siempre apoyamos la expansión, porque entre más clínicas y hospitales tengamos en lugares claves a nivel regional, sabemos que garantizamos y aumentamos el acceso al tratamiento. Así es, parece que este problema del pie quinovaro no sea tan grave, entre comillas, porque no complica, no pone en riesgo la vida a los niños, pero por supuesto que lo primero es esta capacidad de movimiento, incapacidad de movimiento, seguramente va a tener problemas y dificultades en realizar ejercicios, lo que puede hacer que tal vez no crezca tanto, o sea más delgadito, y eso como usted decía, Felipe, le va a causar también baja autoestima, ¿no? y va a tener problemas. Entonces, si existe la oportunidad, gracias a la Fundación Miracolfi y a la Fundación Hermano Miguel de Ecuador, pues es una invitación muy importante para que las personas que tienen estos bebés con estos problemas o estos niños sepan a dónde acudir y los profesionales de la salud, pues también que tomen contacto con la Fundación Nuestros Jóvenes, perdón, es otra fundación, con la Fundación Hermano Miguel, para que sepan que tienen esta posibilidad de entrenamiento desde la próxima semana, en la misma Fundación Hermano Miguel. Así que buscamos en redes sociales, ¿verdad? ¿Usted tiene algún teléfono, Felipe? Sí, tenemos en las redes sociales está toda la información, los números telefónicos, entonces ahí también nos pueden llamar directamente, nos pueden escribir directamente por medio de las redes sociales y con gusto, pues la respuesta es inmediata, los que les mencionamos, siempre se le brindará prioridad a la atención de los niños, dependiendo del lugar donde estén, tenemos una excelente noticia también en este aniversario de Alianza, tenemos una iniciativa de brigadas móviles, entonces alrededor del país va a haber una van con todo el mensaje de Miracolfi, con el pie quinovaro, que sí se puede tratar, porque eso es lo que queremos también dar a conocer a la comunidad, el pie quinovaro tiene un tratamiento, o sea, se puede tratar, y a raíz también de esta alianza tenemos el beneficio que es de manera gratuita, entonces llegaremos a diferentes rincones del país, en comunidades rurales, que sabemos que la comunicación a veces tiene algunas barreras para llegar nuestro mensaje, decir en qué consiste el pie quinovaro, cuál es su tratamiento, y cómo también pueden acceder a él. ¿Hasta cuándo van a estar aquí en el Ecuador como para hacer estos recorridos en territorio? Mira, nosotros, realmente los que van a hacer el recorrido es la Fundación Hermano Miguel, que son nuestros socios locales, ¿cierto? Y ellos lo van a hacer de manera permanente, van a iniciar en el próximo mes, entonces les vamos a compartir toda la información también por nuestras redes sociales, fechas, para que también sepan cuándo vamos a ir en las diferentes comunidades, ¿cierto? Y en qué momento para que la comunidad también pueda acercarse a los lugares donde estaremos. Perfecto. Lo que significa que tenemos que ser socios de las redes sociales, de la Fundación Hermano Miguel y de Mira. Compartiremos mucha información, de verdad que sí, constantemente, y damos educación para padres también, mensajes y videos sobre el tratamiento, entonces esto está dirigido para toda la comunidad y también incluso pues para los profesionales de la salud. Ahora también tenemos una gran herramienta que está dirigida a profesionales de la salud, que es un curso de qué despie equinovar y cómo se trata. Este curso se hizo en alianza con la Organización Panamericana de la Salud. Está en el portal virtual de ellos y es un curso 100% gratuito. Cualquier persona se puede escribir al campus virtual y puede acceder al curso y tiene su certificado también. Es un curso, una herramienta muy útil que te va a enseñar cómo identificar un pie equinovaro, pero también cómo es su tratamiento. Perfecto. Pues agradecemos muchísimo a Felipe Campo con estas noticias positivas y de ayuda a todos. Entonces vamos a incluirnos entre sus amigos en redes sociales, Fundación Hermano Miguel y Miracle Fit, que sería como bien mi director, ¿verdad? Miracle Fit Ecuador. Vamos a seguirles pues para seguir recibiendo estas buenas noticias. Te agradecemos mucho por el tiempo, Felipe. Esperamos que hayan muchos profesionales la próxima semana y que también hayan, esperamos que no hayan tantos niños a los cuales puedan ayudar, pero a todos los que existan, pues puedan ser ayudados. Muchas gracias a Felipe Campo de Miracle Fit. Estuvimos con ustedes. Gracias. Estuvimos con ustedes, Daniel Peña, en la parte técnica. Soy Sara Betancourt y con ustedes hasta el próximo en el Zoom del día. Gracias.